Bueno, y ya le damos la bienvenida a Juan Martín Pizzani, él es subsecretario coordenador de Jefatura de Gabinete. ¿Cómo estás, Juan Martín, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Te saludan. Buenas tardes, ¿cómo le va, Andrea, Cecilia? Un placer. Hola. Muy bien. Bueno, Juan Martín, estuvieron reunidos en el día de ayer con integrantes de APSET, ¿no? que nuclea a todos los prestadores de servicios para eventos. Contanos un poco cómo se desarrolló esta reunión y a qué puntos básicos pudieron llegar. Bien. Bueno, sí, la reunión de ayer es la continuación, digamos, o continuidad de un trabajo que se viene haciendo en conjunto con APSET ya desde antes del mes de julio. Y, bueno, el planteo de ellos era, digamos, ver la posibilidad de aumentar lo que es el factor ocupacional de los eventos que ellos tienen a cargo. Obviamente eso lo fuimos trabajando con el sistema integrado, digamos, con el comité de seguimiento. Y pudimos tener, sí, un visto bueno del comité como para poder trabajar en un cupo máximo de capacidad, siempre, obviamente, respetando el límite de esa persona cada cuatro metros cuadrados. Así que la reunión con ellos de ayer fue comentarles un poco el resultado que hemos tenido del trabajo en conjunto con el comité de seguimiento, trasladárselos, así, digamos, para que ellos puedan tener una previsibilidad de la capacidad de gente que pueden llegar a tener en cada uno de los lugares. Y, bueno, después, sí, cualquier tipo de detalle, ya seguirlo con la dirección de habilitaciones. Y creo que hoy ya tuvieron una reunión con Javier Cagros. Andrea. Sí, Juan Martín, te iba a preguntar en relación a esta especie de tope, ¿no? Que han puesto, teniendo en cuenta la capacidad, precisamente, que pueden llegar a tener algunos salones. No sé, hay algún salón que tenga para 500, 600 personas y va a tener que tener 80 en su interior. Y es distinto a cómo se manejan en otro aspecto en relación a los porcentajes, ¿no?, por capacidad. ¿Por qué se tomó esta determinación y por qué también esta restricción en cuanto al exterior, donde hay lugares donde hay realmente un espacio enorme? Bien, bueno, sí, eso es uno de los puntos que trabajamos en conjunto con el sistema integrado y con el comité de seguimiento. Tiene que ver con la capacidad de respuesta del sistema de salud, ¿no?, con los recursos que uno cuenta. Bueno, no tengo los datos precisos, digamos, los números acá, pero nos manejamos en cuanto a probabilidades, ¿sí? Se estima, digamos, que en un evento de una cantidad determinada de personas, en caso que surja un contagio, hay un porcentaje de esa cantidad de personas que asiste, que requeriría, digamos, una hospitalización, y de esa cantidad de personas que requiere hospitalización, una cierta cantidad requeriría de estar internada, digamos, en una situación de terapia intensiva. Entonces, en base a eso, el sistema integrado, digamos, en conjunto con el comité, estableció un parámetro que de ahí surgieron, digamos, los parámetros, tanto de capacidad interior como de capacidad exterior, donde, obviamente, al ser al aire libre, lo que nos informaron es que, digamos, la posibilidad o la probabilidad de contagio disminuye mucho. Por eso es que afuera, digamos, establece una capacidad mayor que en el interior. Ahora, Juan Martín, sin dudas que esta pandemia, esta cuarentena, ha dejado a la vista cosas que uno sabía, pero, a ver, quedan como, si uno no las ve, parece que no suceden. Ayer, después de esta autorización, bueno, muchos prestadores, hablo de DJs, prestadores de, a lo mejor, amoblamientos, planteaban esta situación de que el 90, mirá lo que te digo, el 95% de las quintas y salones que están retirados de la ciudad de Tandil, que realizan eventos y festejos, no están autorizados. ¿Vos tenías este dato, Juan Martín? Porque, a ver, las fiestas se van a realizar en estos lugares que no están autorizados, y al no estar autorizados, ¿quién controla esta capacidad? ¿Quién controla que no haya bailes? Entonces, que es algo, a ver, el prestador dice, yo, a mí me contratan, voy a hacer el sonido, el que está mal, obviamente, es el dueño del lugar. Y el municipio, que, no sé si por negligencia, porque no se entera, no sé por qué, bueno, dejó al descubierto que hay muchísimos salones de eventos que realizan fiestas y no están habilitados. Sí, a ver, acá hay dos cuestiones, digamos. Primero, lo que establece, digamos, lo que es la normativa, específicamente en estas cuestiones de eventos, ¿no? Que se va a tener que requerir lo que es un permiso o una habilitación por cada uno de los eventos, ¿sí? Y ese análisis va a ser en conjunto, tanto entre el comité, ¿sí? UPSET, y lo que es el sistema integrado, porque son varias cuestiones las que se tienen en cuenta. Y por otro lado, digamos, lo que tenemos que tener también, y mira acá, es que hay, se puede hablar de tres tipos de responsabilidad, ¿sí? Por un lado tenés, digamos, la responsabilidad de aquella persona que organiza el evento, después tenés una responsabilidad individual, que, digamos, la responsabilidad individual aparece en cada una de las actividades que se ha estado habilitando. Por otro lado, también lo que es un controlor del Estado. Ayer estábamos hablando con los chicos de UPSET, de qué pasaba, digamos, en aquellos lugares, digamos, privados y demás, donde, de alguna manera, para que el evento se pueda desarrollar, nosotros debíamos tener garantía de que, llegado el caso, se iba a poder permitir el acceso para estos tipos de controles, ¿sí? Esos son los detalles que hoy se estuvieron, digamos, analizando en conjunto con la dirección de habilitaciones. Pero, ¿qué quiere decir? Que, aunque no esté habilitado, bueno, se lo va a mirar para esa fiesta, si cumplen o no cumplen. A ver, sí, porque los elementos de seguridad, digamos, para que se realice un evento se van a exigir, ¿sí? No es que no se van a exigir, digamos, porque ahora existe una normativa, digamos, que pone un tope. Los elementos de seguridad o las condiciones de seguridad... Claro, eso es lo que debió haber pasado siempre, pero sabemos, todos conocemos, todos hemos ido a lugares que después uno se entera que no están habilitados. Si solo cumplen con la normativa, ¿qué pasa con aquellos salones que sí cumplen con todo, que vienen pagando todo, que están en regla? ¿Sería como, no sé, darle la veña a los alojamientos que no están habilitados? ¿Sería como la misma situación de injusticia, podríamos decirlo? Sí, a ver, cada caso se va a analizar en particular, ¿sí? Cada evento no es una normativa genérica que sale a habilitar los eventos, ¿sí? Lo primero que quiero dejar aclarado es eso, digamos, los eventos ya venían habilitados. Ya venían habilitados desde julio, que, bueno, tuvo una suspensión por el estadio rojo, pero la discusión era la capacidad ocupacional. Pero después, cada evento que se quiera realizar, se va a analizar en particular a ver si se logra la habilitación, si se permite que ese evento se desarrolle o no, ¿sí? No es una habilitación genérica que todos los eventos puedan realizarse. Cada uno se tiene que, bueno, según lo que establece el decreto, que se tiene que pedir con cinco días de antelación y demás, como se venía exigiendo antes. No es una habilitación genérica, ¿sí? Establece un marco donde cada uno de los eventos va a tener que, digamos, cumplir con ciertos pasos para que pueda realizarse. Andrea. ¿Qué tipo de sanción, Martín, prevé, digamos, el hecho de, bueno, de quebrar o de infringir precisamente lo que se establece? Cuestión que entendemos también va a ser bastante complicada de controlar, ¿no? Porque, digo, no sé cómo se va, se va con un cuentaganado, digo, a ver cuánta gente hay en un patio, de repente, ¿cómo se realiza ese control? Sí, bueno, por eso decía el... Se te cortó la última parte, Andrea, no... Te preguntaba, ¿cómo se realiza el control en el lugar? ¿Cómo es la logística? ¿Se cuenta la gente? ¿Se contabiliza? Bueno, por eso lo decía, digamos, anteriormente ante la pregunta de Cecilia, digamos, acá hay tres tipos de responsabilidad, ¿sí? Digamos, obviamente que esto se va a hacer a través de la dirección de habilitaciones que es la autoridad de aplicación que establecimos para este decreto, donde llegado el caso, digamos, en el control de un lugar, se va a tener que contabilizar también la cantidad de gente, obviamente, eso sí, pero también, digamos, hay otro tipo de responsabilidad que es la individual de cada uno y la del organizador del evento que va a tener que garantizar que también se cumpla con eso, es una responsabilidad... Como el trabajo se viene realizando de forma conjunta y cada evento se va a ver de forma conjunta, también el control es de forma conjunta. Bien, de más está decir que todo esto está para lugares habilitados, parece de más, pero es como la pregunta que yo te hice, dice, hay muchísimos salones que no están habilitados, ¿a esos lugares les van a permitir que realicen eventos? Mirá, el decreto habla de lugares habilitados, desde julio, desde julio, el decreto habla de lugares habilitados, ¿sí? Pero lo que quiero recalcar es, digamos, que cada evento se va a analizar en particular, el decreto lo que marca habla de lugares habilitados, eso sí. La parte de Juan Martín, vamos a recordar a la gente que estamos dialogando con Juan Martín Pizani, que es subsecretario coordinador de la jefatura de gabinete, que estuvieron reunidos con Apset, que ayer se fijó, por así decir, la letra chica. El tema del baile no está permitido ni aún parados en su propia, porque ya la mesa y la silla propone un distanciamiento, ¿tampoco está permitido cada uno en su silla hacer un pequeño baile o con sus convivientes? Sí, a ver, digamos, bueno, es difícil de controlar en el lugar, digamos, para la persona que tiene a cargo el evento, quién es conviviente y quién no, digamos, ahí juega la responsabilidad de cada uno. Pero, digamos, lo que se establece cuando se regula una actividad son parámetros generales para tratar de disminuir el riesgo de contacto. En este caso, el comité de seguimiento, lo que, digamos, lo que sugiere, ¿sí?, que se va a hacer propio en la normativa, es evitar toda cuestión de contacto. En esto encontramos lo que es el baile. Después, si hay cuestiones, digamos, que van a surgir con cada uno de los eventos, donde son las seis personas que están en una mesa, que puedan, digamos, estar en su lugar sin tener contacto con otra mesa, y sí son cuestiones que se van a ir evaluando. Ayer, con los chicos también me preguntaban lo del karaoke. Seguramente, digamos, el micrófono compartido es un factor de contacto. No, claro, eso no. Pero sí cantar cada uno desde su mesa, mirando una pantalla, se puede hacer. Por eso, no habría problema, digamos, eso sí. Pero bueno, esos detalles son los que se están ajustando, digamos, con la dirección de habilitaciones. Y se va a ver en cada caso en particular. Martín, mi pregunta va para el lado de vos decías que, bueno, esto se ha definido con un criterio netamente sanitario, ¿no?, por la cuestión epidemiológica. ¿Es también el mismo comité de seguimiento el que, atendiendo a posibles pacientes, no que lleguen contagiados, y que a partir de allí se haga la trazabilidad, es el mismo comité el que puede llegar a decir, bueno, las fiestas quedan deshabilitadas independientemente del estadio en el que nos encontremos? Sí, a ver, hay una realidad, digamos. Esto se pudo, digamos, tener el visto bueno del comité por la situación epidemiológica en la que estamos hoy. En un estadio rojo, no voy a negar que esto se venía pensando para cuando pasemos a un estadio amarillo, pero era imposible pensarlo en un estadio rojo. Lo que digo hoy, hoy te puedo hablar con la dinámica y la imprevisibilidad que tiene esta pandemia, que hoy es posible, digamos, con este tope, poder realizar eventos de este estilo. Ahora, si la situación epidemiológica empeora, y sí, seguramente esto se va a rever, seguramente se va a rever. Juan Martín, el tema del horario, ¿se irá de cuándo con el sector gastronómico? Digo, hoy el gastronómico es hasta las 12 de la noche, con media hora más para poder, bueno, abonar, pagar y retirarse del lugar, ¿no? Que se harían las 12.30. Esto también está previsto para el evento. Si gastronómicos piden la extensión de una hora más, ¿también surgiría, sería lo mismo para el tema de los eventos? Sí, sería, sí, 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 porque queremos aplicarle la misma lógica del horario. Sí, sí, sí. Andrea. ¿Hay algún otro sector, Juan Martín, que por ahí a nosotros se nos esté pasando y haya pedido algún tipo de modificación o solicitado apertura en caso de que no se encuentren trabajando? ¿Sectores que hayan llegado a jefatura, digamos, no, pero, perdón, Andrea, no se te escuchó. No, no, es que va el delay de la voz con la imagen, quedó completa la pregunta. No, no, perdón, perdón, perdón. Las tecnologías, ¿viste? Las tecnologías son así. Está bien. No, no, a ver, que hayan llegado a jefatura no, pero sí, digamos, el factor ocupacional de distintas actividades es algo que se está viendo y se revé todo el tiempo, ¿no? Porque esto, digamos, cambia constantemente. Bien, el tema, bueno, hablábamos del tema del horario que quedó ya visto, supongo que ahora vendrán las fiestas y se pedirá el 31, son las 12 de la noche, así que se pedirá, sin duda, aunque sea para esa noche, una apertura de una horita más para poder que las personas que vayan a ese restaurante o a ese lugar de eventos también puedan salir con una buena dinámica. Algo más, Juan Martín, que vos digas, bueno, tenemos que, por un lado, salir a ver el tema de todos estos prestadores que quedan sin poder trabajar, que lo hacían en lugares, bueno, como ya te comenté, no habilitados, que están realmente muy preocupados. Te hablo de DJ, de ambientadores, de gente que lleva muebles, que al no poder, al no trabajar en lugares habilitados, están preocupados. ¿Alguna otra situación que vos te parezca para mencionar o que quedó en carpeta con el tema de los eventos? No, creo que no, hemos tocado todos los puntos, ¿sí? Porque ahora, un tema, Juan Martín, era el tema de los egresos. A ver, ¿qué se van a hacer, acotados, en pequeños grupitos? ¿Ya les han consultado aquellos lugares que hacían, bueno, egresos de grandes dimensiones o de escuelas, ya les han consultado cómo lo pueden llevar a cabo? Sí, mirá, a mí directamente no, pero tengo entendido que habilitaciones sí, digamos, y la metodología por la cual nos vamos a tener que manejar es la que establece el decreto, digamos, con las capas, los topes máximos, ¿sí? Ando afuera, adentro, y dependiendo, obviamente, de ese límite que es una persona de cada cuatro metros cuadrados, ¿sí? Bien. Así que en caso de que se quiera hacer una actividad de ese estilo, tendríamos que ajustarnos a esto. Bien. En esto no choca lo provincial con lo municipal, ¿cómo es? Porque también he escuchado por ahí que alguien dice, no, yo voy a pedir, porque a nivel provincial estaríamos en otras condiciones. ¿En esto qué prima, la ordenanza municipal o lo que diga provincia? Mirá, no tengo conocimiento que a nivel provincial, digamos, establezca un cupo mayor al que estamos, digamos, regulando nosotros. A ver, la realidad es que, como se dijo de un principio, el sistema del régimen de evaluación sanitario, que es el nombre técnico del semáforo, es algo que complementa y que mejora el sistema de fases adaptado a la realidad de Tandil. Y esta decisión no solamente la pudimos adoptar por la realidad epidemiológica de Tandil, sino que esa realidad epidemiológica fue gracias al cumplimiento, digamos, tanto del sector económico, productivo, como de la gente, el total, de las medidas que se fueron tomando. Sí, y que puede ir variando. Pero puede ir variando, pero desde que se estableció el estadio rojo, la cantidad de casos positivos bajó un montón, digamos, que eso fue lo que permitió pasar un estadio. Pero, así que, a esto se llegó gracias al compromiso de la gente, que realmente hay un compromiso. Andrea, no sé si te quedó algo más por preguntar. No, 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 por el momento no, porque seguramente, digo, si hay, bueno, algún local que, bueno, que no cumpla con la normativa, digo, más allá de que esto, por supuesto, siempre es responsabilidad individual, digo, la sanción corre por otra vía. Pero, bueno, imagino que también se clausurará y se irá con todo, digamos, la fuerza de la ley. Sí, sin duda, sin duda. Juan Martín, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio y el canal del ECO, muy amable. Chao, saludos. Juan Martín Pizani, subsecretario, perdón, coordinador de la Jefatura de Gabinete, bueno, contándonos acerca de esta reunión que regresaron en el día de ayer, faltaba la letra chica, la cantidad de personas que podían ingresar, Andrea, a los distintos lugares cerrados, abiertos, pero, bueno, se plantea esto de los lugares abiertos también, ¿no?, una situación compleja, por cierto. ¡Gracias! ¡Gracias!